En el año 2005 fue lo que llamamos el punto de decisión para el alivio de deuda que el gobierno de Honduras consiguió con algunos organismos multilaterales y bilaterales. Entre los bilaterales estaba una deuda que tenía el gobierno con el gobierno de España, cuyo monto de deuda era arriba de 120 millones de dólares. En un principio estos fondos de España y todo el alivio de deuda era para ayudar a la reducción de la pobreza, pero el gobierno de España decidió que ese monto fuera depositado en el BESE, en vez de que se les pagara a ellos, ellos dieron esa donación a Honduras y depositarlo en el BESE para que los fondos se usaran en ejecución de proyectos. De esos fondos, 53 millones de dólares se van a destinar a la ejecución de algunos proyectos en el aeropuerto de Palmerola, entre ellos la pista de aterrizaje, el alumbrado eléctrico y otros gastos que forman parte del proyecto del aeropuerto. Esta donación se hizo mediante ese mecanismo de reconversión de deuda, o sea, que el gobierno de España le iba a Honduras, no me paguen a mí ese monto, o sea, ese ingreso no retornó a España, que era una deuda del gobierno de Honduras. Regresó, viene a Honduras para tener el beneficio de usarlo en su propio territorio para hacer esos proyectos, y como repito, uno de ellos es el proyecto de Palmerola, el aeropuerto, que va a tener un beneficio para Honduras. Porque si España no hubiera dado ese alivio de deuda, esos fondos hubieran tenido que haber salido siempre de los recursos del gobierno. Por lo tanto, resulta beneficioso y hay que aclarar también que en esta operación del aeropuerto de Palmerola no contempla la garantía que se ha dado para los proyectos de otros proyectos como lo del peaje, el corredor turístico que está detenido. Este proyecto, tengo entendido, no considera un ingreso mínimo anual garantizado. No está contemplado ahí, o sea, que todo el análisis costo-beneficio que fue realizado ya contemplaba todos los costos que se iban a realizar y por consiguiente los beneficios que iban a ser obtenidos en el futuro una vez que el proyecto entre en su fase de operaciones.